¿Qué aburrimiento? Lupa, ¿qué te parece si llamamos a la mariposa? La mariposa, ese tipo no airse su casa, no tiene que andar por ahí con la metralla. ¿No le vamos a tirar a la aventura? ¿Nadie sabe? A mí me dijeron que la vieron con Willy anoche. Déjame llamarla. Ojalá que no lo coja el papá. Él mismo. Sí, buena, ¿me puede comunicar con la mariposa? ¿Sí? ¿Quieres que habla? Díale que la llaman los muchachos del Crazy Boy. ¿Qué cae si voy, dice si voy? ¿Está loco? Es una gran fiesta, es una gran celebración Traemos alegría a toda nuestra nación Es una gran fiesta en la República Dominicana Para poner a gozar nuestras naciones Hermanas aquí El hombre representado por la araña Enamorando a las mujeres Tienes un maña y tú quieres saber Quien es la mariposa Es tu hija, tu hermana, tu noria, tu esposa La de araña reggae, no debes comprender Tu cuerpo helado al lado, tú no debes mover La de araña reggae, no debes comprender Tu cuerpo helado al lado, tú no debes mover Es que yo quiero una cerveza, yo quiero una cerveza Para que la cerveza se me suba a la cabeza Es que yo quiero una cerveza, yo quiero una cerveza Para verla pegado, oye, mira con Teresa Con Juan Omar y eso no me interesa Todas son iguales, yo no veo diferencia Yo quiero una mujer y tráigame la de emergencia Oh, de la de araña reggae, no debes comprender Tu cuerpo helado al lado, tú no debes mover De la de araña reggae, no debes comprender Tu cuerpo helado al lado, tú no debes mover Esta araña, te que lentamente Por eso la mariposa se pone impaciente Ya que ella cae en freda dentro de los largos Te quito, entonces vienen las penas Los gritos y los chiquitos, te lo digo Me capico, sé que tú no te engañas Nosotros hacemos el papel de la araña La de araña reggae, no debes comprender Tu cuerpo helado al lado, tú no debes mover La de araña reggae, no debes comprender Tu cuerpo helado al lado, tú no debes mover La araña camina y deje sin parar Las mujeres y los hombres se deben enredar Con un solo movimiento, sin pensar en detenerse Porque en esta larga noche el ritmo sigue cayendo La de araña reggae, no debes comprender Tu cuerpo helado al lado, tú no debes mover Tu cuerpo helado al lado, tú no debes mover Mariposa, mariposa Ella es la mariposa, mariposa, mariposa Ella es la mariposa Tu hija, tu hermana, tu novia, tu esposa Ella es la mariposa, mariposa 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 Ella es la mariposa, mariposa